Mi querido Santiago, qué afortunado es México de tener hombres de una sola pieza y demócratas como tú. La lección que hoy nos das es de un gran demócrata. Pusiste por encima de tus intereses personales tu profundo amor por la patria. Yo he comentado públicamente que fueron un pequeño grupo de amigos los que me convencieron de ir en este proceso. Y uno de ellos fue Santiago. Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa donde acordamos ir juntos en este proyecto. Y te dije que si tú ibas arriba en las encuestas yo te apoyaría. Y tú me dijiste exactamente lo mismo y hoy estás cumpliendo tu palabra. Santiago y yo somos grandes amigos y reconozco en él a un hombre generoso y de palabra. Por sus convicciones y congruencia hoy quiero invitarle a que si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene. Bienvenido Santiago, bienvenido todo tu equipo, bienvenidos todos aquellos que te apoyaron que son más de 400 mil personas. Estoy convencida que México merece más.